Música Unos más que otros, todos los animales necesitan dormir, desde los organismos unicelulares hasta los más evolucionados y complejos. Por lo general, las especies carnívoras duermen más, mientras que las herbívoras tienden a permanecer más tiempo despiertas. En cualquier caso, todas las criaturas dotadas de un sistema nervioso central tienen periodos de vigilia y de sueño. La falta de sueño puede conducir a trastornos graves e incluso a la muerte. Por lo tanto, podríamos decir que dormir es una manera de relajar la mente y ralentizar el metabolismo para reducir las necesidades alimenticias, entre otros muchos beneficios. Aunque claro, a los casos que veremos a continuación, puede que se les haya ido un poco de las manos lo de dormir. Y es por esto, que en este vídeo os mostraré los 10 animales más dormilones del mundo. 10. Hurón Los hurones pasan la mayor parte del tiempo, es decir, de 14 a 18 horas al día, durmiendo. Pero cuando están despiertos, la verdad es que son muy activos, dedicándose a explorar su alrededor de una manera muy exhaustiva. Los hurones son animales crepusculares, es decir, que son más activos durante el amanecer, el atardecer y parte de la noche. Pero además, los hurones son también animales extremadamente sociales, a los que les encanta jugar con otros miembros de su especie, y a menudo se amontonan unos sobre otros cuando llega la hora de dormir. 9. Musaraño Los sorícidos, conocidos vulgarmente como musarañas, son animales de pequeño tamaño que se encuentran en prácticamente todo el mundo. Se caracterizan por sus pequeños ojos y un largo hocico con bigotes muy sensibles. Estos pequeños animalitos son verdaderos artistas del sueño fácil, pudiendo llegar a dormir hasta 16 horas al día. Pero no obstante, también son los mamíferos más activos que existen, cazando su alimento tanto de día como de noche. Y muchas de las especies, en especial las europeas, comen su propio peso en insectos diariamente, y pueden llegar a morir si pasan más de 4 horas sin comer. Por esta razón, se alimentan cada 2 o 3 horas y viven en lugares donde el alimento suele abundar. 8. Tigre Los tigres son verdaderas máquinas de cazar temidas en la mayoría de partes del mundo por su voraz reputación, pero además, y aunque no lo parezca, los tigres también son unos grandes apasionados de las largas siestas, ya que en ocasiones se pasan hasta 16 horas al día durmiendo. Aunque claro, con las otras 8 horas que les quedan del día despiertos, les deja tiempo suficiente como para ser unos de los depredadores más efectivos de todo el mundo. Por esta razón, los tigres duermen principalmente durante el día y cazan durante la noche, donde sus posibilidades de éxito aumentan gracias a su impresionante sigilo. 7. Perezoso Los perezosos, como su nombre indica, son animales muy vagos que pueden pasarse semanas enganchados a las copas de los árboles sin apenas moverse. Suelen vivir en selvas húmedas del centro y del sur de América y pueden dormir hasta 20 horas al día, pero además tienen una curiosa y entrañable fisionomía, con unos alargados brazos que les permite abrazarse a los árboles con facilidad. Por esta razón, además de ser unos animales muy dormilones, son también muy cariñosos. 6. Mono cara de búho El mono cara de búho se encuentra distribuido en África Central. Su nombre se debe al parecido que guarda con un búho, y la verdad es que estos curiosos animales están hechos unos verdaderos dormilones, pudiendo llegar a dormir hasta 17 horas diarias. Es un mono cuya actividad se desarrolla fundamentalmente de noche. Esta especie es muy rara y conocida solo por unos pocos ejemplares, ya que la especie se ha encontrado únicamente en elevaciones por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.600 metros sobre el nivel del mar. 5. Pitón La temible serpiente pitón puede llegar a dormir hasta 18 horas al día, tiempo en el cual suele estar digiriendo su comida, que va desde antílopes a cocodrilos pasando por prácticamente cualquier animal. Originarias de África y Asia, han llegado a prácticamente todas las partes del mundo mediante el tráfico de especies, existiendo una gran cantidad de especies de serpiente pitón. Las zarigüeyas son animales nocturnos que duermen una media de 19 horas al día. Se les considera los marsupiales más antiguos del mundo, ya que han llegado hasta nuestros días sin apenas cambios evolutivos. Las zarigüeyas son peludas y un poco más grandes que un jaste, siendo su pelaje de colores entre gris y blanco. Y uno de los métodos más utilizados como defensa por estos animalitos es expulsar un fuerte olor y hacerse el muerto. 3. Armadillo Y como su nombre indica, tienen el cuerpo cubierto con una armadura, formada por placas óseas. Esta cobertura les sirve para protegerse y les permite enrollarse como si fuesen bolitas. Son unos animales nocturnos, a los que les encanta cavar en la oscuridad y que además pueden llegar a dormir hasta 19 horas al día. Pero además de moverse con extrema lentitud, este mamífero se alimenta de hojas que tienen muy pocos nutrientes y de lenta digestión, pudiendo este proceso llegar a durar incluso un mes. 2. Pequeño murciélago café A pesar de su diminuto aspecto, con un tamaño que apenas llega a los 10 centímetros y un peso de unos 14 gramos, estos pequeños animalitos suelen habitar en las zonas más templadas de nuestro planeta, pudiendo pasarse casi 20 horas al día durmiendo. Y es que si pasamos estas horas a porcentaje, el sueño de los murciélagos corresponde al 95% de las horas del día. Y dado que su promedio de vida es de alrededor de 6 o 7 años, se podría decir que la mayoría de su vida se la pasan durmiendo. Por otro lado, en la estación invernal suelen hibernar e incluso son capaces de dormir más de 80 días sin despertar, siendo común que sus siestas duren entre los 12 y los 19 días. 1. Koala Los koalas son unos entrañables marsupiales que viven en el este de Australia, concretamente donde haya más árboles de eucalipto. Estos animalitos pasan mucho tiempo enganchados a los árboles y son tan peludos que parecen auténticos peluches. Esto se debe a su forma redondita, pero también a que estos animales pueden dormir hasta 22 horas al día. Por lo general, solo se despiertan un promedio de 2 horas cada jornada, con el fin de alimentarse. Y para hacerlo, tampoco es que se muevan mucho, pues comen en el mismo sitio donde descansan. El koala se alimenta casi exclusivamente de hojas de eucalipto, una dieta rica en fibra y baja en calorías, y que le demora mucho tiempo en digerir, lo que explica sus movimientos lentos y reducidos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Suscríbete!